¡Gracias! 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 Mi corazón Para tu gloria, mi Dios Para tu gloria, mi Dios Mi corazón Para tu gloria, mi Dios Para tu gloria, mi Dios Llórame mi corazón que tuyo soy Para tu gloria, mi Dios Y mi vida entera es tuya tu palabra Para tu gloria, mi Dios Para tu gloria y honra, mi Dios Para tu gloria, mi Dios Mira mi corazón que está lleno de amor para ti Para tu gloria, mi Dios Quiero alabarte, darte honra y ser mi Dios Para tu gloria, mi Dios Para tu gloria, tu gloria Para tu gloria, mi Dios Para tu gloria, mi Dios Para tu gloria, mi Dios Estoy cantando con el corazón Para tu gloria, mi Dios Para tu gloria, mi Dios